Este año se celebran los 400 años del nacimiento de Molière y qué mejor manera de celebrar su genialidad que sobre las tablas de un escenario. Vive Molière es la unión de las escenas de algunas de sus mejores comedias. Cuatro siglos del dramaturgo, actor y poeta francés Molière. No hay nada mejor para recordarlo que el viaje que nos propone Vive Molière. Para nosotros era una deuda, llevábamos años pensando cómo abordar a Molière y este año, que efectivamente cumple cuatro siglos, el gran maestro, el gran patrón, era el momento de acercarnos a su vida y a su obra con Vive Molière. Escenas del Don Juan, del Tartufo o incluso del Avaro. Vamos a ver un recorrido por sus grandes obras y por su vida, con una excusa que es que la fama es invitada a bajar a París por sus secretarios, que son mitos, datos y chisme, para conocer a Molière porque ella decide casarse con un hombre. Y a partir de ahí acompañan, hacen un viaje, digamos, por París y por la vida de Molière. El verso es una de las características de Viva Molière, pero no es la única. Esos pequeños toques que conectan con la realidad actual, ¿no? Son pequeñas bromas, son pequeñas perlas, pero de alguna manera creemos que en la época de Shakespeare, Shakespeare haría eso mismo con su público y Molière con el suyo y López Delegal con el suyo. A ello se suma la música en directo. Lo que he hecho es componer, pues sabiendo que luego tenía a Marta en el piano, que es una gran pianista, pues componer con tres dedos cosas que se pudieran tocar y desarrollar luego de una manera más profesional, digámoslo así, ¿no? No es francés, ni es español, ni es... es universal. Es el momento de celebrarlo y es el momento de hacernos la gran pregunta sobre la comedia, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la comedia? ¿Existe? ¿Cosas de las que podemos reírnos y de las que no? Una gran fiesta donde la comedia está presente. Eso es lo que propone Vive Molière. ¡Gracias! ¡Gracias!